Con Rafa el ganador del año pasado, que este año ha sido segundo, no ha podido ser, pero me da que Alejandro viene pisando y muy fuerte. Viene muy fuerte, la verdad que sí, desde el inicio me he visto bien, así que José Zorrilla ha sido muy agónico, la verdad, le ha sufrido mucho y ya pues he ido ya con el gancho todo el rato hasta que me he visto cuarto y cuando he visto cuarto tengo que darlo todo para quedar segundo. La verdad que estoy súper orgulloso de que me haya ganado Alejandro porque llevaba muchas veces andando juntos y es un placer, al fin y al cabo es un amigo más. ¿Le has tenido visible en la carrera durante todo el recorrido? Le he visto, le he estado viendo, pero no podía. Le he visto en José Zorrilla donde se me ha ido y ya ahí digo, joder, este va bastante rápido y ya luego ya, cuando ya veis que está lejos, me he centrado en mi carrera, mi objetivo era quedar tercero o segundo con suerte. He acabado San Juan y digo, quedo tercero y lo celebro, pero no sé cómo he acabado segundo, la verdad, es una sorpresa. Otra noche emocionante de Nochevieja, me dice Luis Cuesta que quién ha ganado la apuesta, me imagino que va con Alejandro también, cuéntanos quién ha ganado la apuesta. La apuesta la ha ganado Luis, ya hemos estado en hecho tres podios entre nuestro grupo que tenemos aquí de entreno y hemos hecho Alejandro y yo. Bueno, también, ya la pura ya ha quedado segura, pero no quiero aceptarlo. ¿Sabes lo que nos jugamos? Un chocolate con churro. Bueno, 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 bueno. Eso me ha puesto de mar. Rafa, ¿qué tal la experiencia en Estados Unidos? Muy bien, la experiencia en Estados Unidos muy bien, al principio es un poco duro, al fin y al cabo estar lejos de casa, de tus amigos, de tus entrenos. La verdad que, pero también a la vez estoy muy feliz porque es lo que yo quiero, quiero intentar dedicarme al ritmo profesionalmente y es el primer paso de muchos que yo creo que puedo dar para conseguir mi objetivo y es duro, la verdad que es bastante duro estar allí. Estar sobre todo lejos de casa, lejos de tus amigos, de tus familiares, donde tienes tus amigos allí, pero no es lo mismo. Al fin y al cabo entrenas con gente que no son tus amigos, no es como aquí que, por ejemplo, yo con Víctor, que tengo una relación muy distinta, que con el entrenador allí es más una relación más profesional, donde sí que algunas cosas faltan, pero yo creo que esta temporada se puede dar muy bien con los objetivos. Sí que he esperado un poco mejor sus acciones a San Silvestre, pero estamos mentalizándonos más para otras distancias, así que yo creo que se va a dar bien. Enhorabuena, gracias por atendernos un año más. Felicidades por ese segundo puesto. Echa un ojo a Alejandro que pisa fuerte, como decíamos. Feliz año nuevo y feliz viaje de regresión. Muchas gracias. Gracias. Adiós.